Señoras y señores, porque ustedes vienen a bailar, a gozar y a disfrutar de la música rica, la música sabrosa, que bueno, pues tenemos hoy para todos ustedes. Bajiners. Llegó la hora de tocar uno de los grandes números, una de las grandes grabaciones, una huaracha rica, una huaracha sabrosa, para que todos ustedes se pongan a bailar. Sí, hay nueva. Para mi gente de Cancún. Tengo una rumbita que se baila sabrosa. Tengo una rumbita que... Es el tremendísimo alto. Saludos mi beckner. Se baila pa, gracias. Se baila pa allá, se baila pa acá, se baila pa... Échale pa atrás. Sí, hay nueva. Yo tengo una rumbita Saludos para Tizapán de Zaragoza Para mis hijos Samuel y Vanessa Desde Irapi, Guanajuato Se baila pata Se baila pata Se baila pata Se baila pata Es un especial para los palotes Contigo baila en la rumba Sin descansar Sin cruzar Para Mara y Andrés Con mucho pero mucho amor Ándale el sonido Ándale el mundo Aquí viene lo que me gusta Sí, que va Que nadie se quede en el rincón Saqué una reba y baila rubón Un saludo para la morena De La Brecha Verónica Quiroz Alquiladora Quiroz De mi rumba para gozar Baila la rumba sabrosa Baila la rumba que eres A ver, es un especial para los dulceros A venir bailando Baila la rumba sabrosa Baila la rumba sin descansar Saludos a Ricoyo El Sica Desde San Pancho Vámonos Ya llegó Lucio Zárate Ya llegó la sagradísima Lucio Zárate La rumba caliente Dice por aquí Saludos de Zazplamica Saludos para Omar Hasta Nicolás Romero Que bailen las luces Y la pequeña Alison Nathalie Sonido pelacino Apoyando Vámonos Vámonos Escucha que sabor Baila la rumba Baila la rumba Ajá Venga rico mi huaracha Baila la rumba Si deja un arco Yo tengo un swing Que dice así Desde mi rumba Para gozar Para los vagineros tóxicos Baila la rumba Auténticos y originales Pero oye la Ven y baila Baila la rumba Sabrosa Dele con sabor Dele con sabor Dele con sabor Pero mira Caballero Que sabor Escucha que sabor Baila la rumba Sabrosa Baila la rumba Si deja un arco Si deja un arco Disfrutando de la buena música En esta noche Hoy y siempre Con sonido Wagner Gracias Para Marcos Salcero De parte de un cholo De la salsa Para la gente Barloja que está en algo Venga rico mi descarga Se solicita en la cabina A sonido Para el amigo Javier Hasta Querétaro 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 De la salsa Dele con sabor Y dice Échale todo el sabor Latino Latino Pero la rumba Me gusta más Baila la rumba Sabrosa Baila la rumba Sin descansar Quiero oyerla Ahí llegó la rumba Cachonda Baila la rumba Sabrosa Baila la rumba Sin descansar Baila la rumba Sin descansar Baila la rumba Sin descansar Baila la rumba Escucha que sabor Baila la rumba Sin descansar Baila la rumba Sin descansar Baila la rumba Baila la rumba Hay un son especial Para mi gente de Honduras Jimmy Sánchez Andele Gloria ST Mi gente del Facebook Sonido Oso Pachanguero Invadiendo tus sentidos Wagner Señoras y señores Bienvenidos y bienvenidas Hoy Presencia y participación La visión del futuro Wagner Bueno mis hermanos amigos Hoy queremos saludar Dice Pon la salsa De día tras día Dedicada para Eli Flores León de Atizajón De Zaragoza Un temito Para que baile El rosario Se valieron loco Los compadres Y Wagner Sin miedo al éxito Gracias Hay un son especial Para Ronaldo Napi Para el tremendísimo Caritas Que ya se encuentra Con nosotros Parandi Güera Bienvenida Buenas noches Para ese tremendísimo Orjito Orjito la voz